Hoy tenemos aquí, 22 de junio, una pasarela de los aguaticos recogidos. Podemos ver al frente a Isaac con negra y atrás a Vela. Isaac por aquí, más abierto, más abierto. Isaac con la negra, donde viene pasando aquí, y atrás viene Paula con Vela, que quiere agarrar. Camine, camine, camine. Eso. Ahí van los dos. Vela que quiere agarrar a la negra. Va Paula en pasarela, una pasarela aquí en la casa. Son las dos aguaticas que hemos recogido, negra y Vela. Isaac con negra, Isaac con negra y Paula con Vela. Y aquí va un 22 de junio del 2014, un domingo por la tarde. Y aquí estamos reunidos en nuestra casa, en pasarela, perruna. El día de hoy estamos aquí. Siga, Isaac. Muy bien la pasarela, muy bien. Así, perfectísimo. Está Paula con Vela. Con los dos aguaticos recogidos. Y las dos hembras, una negra y la otra cafecita. La negra con el nombre negra y la otra con el nombre de Vela. Aquí está pasando. Y va Vela ahí. Una pasarela, perruna. Domingo 22 de junio del 2014. Alto. Paran los dos. Y hagan así los dos. Ve a Paula haciendo show. Isaac también. Vamos a acercarnos para ver. Isaac tiene el perro aquí a negra en show. Y Paula, full atención. Ahí, como si fuera show. La sienta y le da comida. Muy bien. Gracias.